¡Suscríbete al canal! Así que vayan y únanse para que vean lo mejor de lo mejor Así como también ya saben que la forma más fácil en la que nos pueden apoyar Es regalarnos su like para que esta familia siga creciendo Y si llegamos a la meta de los 3 mil likes Elías se compromete a regalarles una playera A ver, ya está, no hay pedo Amigos, ten atentos a nuestras redes sociales Porque como ya podrán ver, vamos a sacar nuestra propia línea de ropa, papá Así es, así que si quieren tener una de estas, échenle coco Y así el destino se ha cumplido Amigos zapalesianos, llegamos con ustedes a un nuevo video Porque vamos a sacar la nueva línea de playeras de Épales Esténse pendientes a nuestras redes sociales Y nos van a acompañar en el día en el que vamos a hacer el shooting De esta línea de ropa que tanto les va a encantar Y se van a enamorar de ella ¿Algo que decir, man? Amigos, estén atentos porque se vienen cosas extraordinarias para ustedes Y qué mejor con la línea de Épales ¿Bruno? Estará muy bien que podían tener una de estas Así que estén al pendiente, papá Así que vayan a ver este video que les va a encantar Con el shooting de la línea de ropa de Épales Como podrán ver, el trabajo de un fotógrafo en el shooting Es complicado, así que todos los que lo hagan Mis respetos para ustedes Por encontrar lugares apropiados para fotos hermosas Amigos, ahorita con la pandemia Estamos tratando en lo mayor posible Estar usando el cubrebocas Hay que dar el ejemplo, muchachos No nos podemos rendir en la batalla contra este bicho Bruno está poniendo el ejemplo Ya se tomó las fotos, ya lució guapo Pero hay que cuidarse Amigos, como podrán ver, estamos buscando locaciones Para tomar unas pequeñas fotos Y unas grandes fotos que van a ver En pronto en nuestro Instagram Elías está por allá Si lo pueden ver Está... Está haciéndose, güey, como siempre La ventaja de esto es que La verdad es que la ciudad está un poco más vacía Yo creo que si lo hubiéramos hecho en No sé, en circunstancias normales Hubiera estado un poco lleno Y pues las locaciones hubieran estado más Con mucha gente Y se hubiera visto un poquito feo Pero lo bueno es que está vacío Y quédense en su casa si no es necesario salir Se le pongo Amigos, seguimos en el super shooting De las playeras de Epale Tienen que verlas Y es que están inspiradas En nuestras frases más emblemáticas La vida es un chiste Bruno trae Epale Y sobre todo El bendito escudo de Epale Vean aquí nada más Qué preciosura Están hechas por Minco Una marca exclusivamente mexicana Ya se las habíamos presentado En algún momento en el canal Vayan a verla Porque tienen diseños muy buenos Pero sobre todo Compren Estas chuladas Amigos Elías Es todo un galán Como lo pueden ver Marcas como Nike Adidas Sara Que han estado peleando Y Bruno Por si lo quieren contratar Es buen fotógrafo Ay, yo lo dejo Editor Mieroso por cierto Es maricón Para las abejas Mis pezones duelen Soy tan sensible Amigos Como ven Que a Elías No le gustan sus fotos Está de acuerdo Que no se cambia Hay que ser exigentes Nada más conmigo Con mi sonrisa Las fotos son muy buenas Nos puede cambiar el modelo Amigos El atardecer Ha llegado a la ciudad Y yo estoy aquí Tomando fotos Bueno, yo no las estoy tomando Únicamente estoy acompañando Porque Soy crack ¿Tú qué dices, Maurice? Eh 50-50 Estamos listos Para un set más Dino media también Mau Dinos ¿Dónde vamos a poder Encontrar estas playeras? Estas playeras Amigos míos Las van a poder Encontrar En la página oficial De Minco Las cuales estamos Haciendo una colaboración Con esta empresa mexicana Ya que son playeras Muy padres La verdad es que La tela está de calidad El estampado Está excelente Y además Van a poder lucir muy bien Ya sea cuando vayan Con su novia Con su familia O incluso A una borrachera ¿Son para el diario, brother? Claro que sí, amigos Son para entrenar Para ir del diario Para ir, como dijo Mau de fiesta Para ir a Six Flags Para ir al estadio E incluso Para ver Nacer a tu hijo Sustos Que dan gusto Dios mío santo Elías Estamos procediendo Elías No sabe tomar fotos La verdad es que Le dije que sí Sabe tomar fotos Pero para nosotros ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Qué carajos fue eso, güey? ¿Qué te hagas pasó, güey? ¿Acaso no lo viste venir? Amigos, nos acompañaron en un día que es muy importante para nosotros La toma de las fotos de una nueva era Las playeras de Epale Que por supuesto van a poder conseguir en Minco Recuerden que estas playeras todavía no están a la venta Pero próximamente lo estarán Deben de estar pendientes de nuestras redes sociales Tanto en YouTube, Facebook, Instagram Y hasta TikTok Amigos, así que cuando salgan a la venta Vayan a correr a comprarlas Porque son edición limitada Y hay pocas Para que no se queden sin ellas Amigos, hemos terminado el shooting De las playeras Minco de Epale Ya se nos hizo esta noche Y tenemos hambre Amigos, pues fue un día muy productivo Y esperemos que les guste el resultado Ya que lo verán próximamente Así que amigos Denle la bendición a estas playeras Porque ustedes saben que son parte de esta familia Y de esta edición de playeras Así que Que venga con todo, papá Muchachos, aparecieros Llegamos al final del video esta semana Esperemos les haya gustado Y les hayan gustado las playeras Que estamos reventando ahorita mismo Ya saben que si les ha gustado este video Nos pueden regalar su hermosísimo like Así como suscribirse a este canal Y activar la campanita de notificaciones Please, babies O alguna parte de la pantalla Van a estar apareciendo En las redes sociales del canal Para que ustedes vayan Y le piquen Y le den seguir Porque estamos subiendo contenido chingón Además de seguirnos en TikTok Porque de ahí Abunda la calidad, papá La vida es un chistado Muchachos ¡Nos vemos!